El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Eben Aeser, mientras que los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos cuatro mil hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron. ¿Por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Siló a traer el arca de la alianza del Señor para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo. Mandaron gente a Siló por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos. Entronizados sobre querubines, los dos hijos de Elí, Jomni y Pinjas fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron, ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento y muchos de miedo decían, ha llegado su Dios al campamento, ¡ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? ¿Los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? Valor filisteos, sean hombres y no serán esclavos de los hebreos como lo han sido ellos de nosotros, sean hombres y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda, cayeron 30.000 de los infantes israelitas. El arca de Dios fue capturada y los dos hijos de Elí, Omni y Pijás, murieron. Palabra de Dios Redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas, y ya no sales, Señor, con nuestras tropas. Nos haces retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, irrisión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho el refrán de los gentiles, nos hacen muecas las naciones. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor. ¿Por qué duermes? Levántate, no nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. El Señor esté con vosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas, Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido extendió la mano y lo tocó diciendo, Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente, No se lo digas a nadie, Pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote Y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, Para que le sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar en voz alta y a divulgar el hecho, De modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, Se quedaba afuera, en lugares solitarios, Y aún así, acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor. Continuamos meditando con toda la iglesia en todo nuestro primer libro de Samuel. Iniciamos con la gran obra del juez, Del profete, del sacerdote Samuel, Que ya ha sido llamado por el Señor. Su primer tarea fue denunciar la infidelidad Y el sacerdocio desteñido de su maestro y tutor, Elí, A quienes sus hijos se le habían salido de las manos Y no era capaz de gobernarlos. Ahora en este capítulo cuarto, Aparece la muerte de los dos hijos de Elí, En el marco de una batalla un poco extraña. Estaban enfrentándose con los filisteos, Que fue siempre un pueblo enemigo de Israel. Aunque había igualdad en las armas, No había la misma fuerza y convicción de parte de Israel. Y perdieron una primer batalla. Entonces los hijos de Elí dijeron, Traigan el arca, A ver si con el arca acá podemos hacer alguna cosa. Y en el arca de la alianza, Pues estaban contenidas las tablas de la ley, Que era la presencia de Dios en medio del pueblo. Pero aunque Dios estaba con ellos, Habían hecho del arca una especie de amuleto, Como si fuera suficiente, Con contar con un signo religioso, Para vencer, Aunque no se confiara en ese Dios. Aunque no se le agradara a ese Dios. Y ni siquiera con el arca vencieron. Fueron derrotados, Y el arca fue robada por los filisteos. Esa historia tan triste, Donde terminan muriendo los dos hijos del sacerdote Elí, Pues tiene que llevarnos a todos a pensar, Y a repensar nuestra vida. La iglesia de hace muchos años, Nos está invitando a revisar, Lo que se llama la religiosidad popular. Que aunque son cosas espirituales, Que nos hablan de Dios, Pueden terminar por hacernos desconfiar de Dios. La religiosidad popular marcada, Por ejemplo, Con signos como el escapulario. Hay gente que quiere llevar una vida totalmente perdida, Pero como tengo el escapulario, Y lo beso todos los días, Eso es suficiente, Y no es así. Eso es hacer de Dios un amuleto. No es suficiente, Con tener realidades espirituales, Cerca a nosotros. Lo que hay que hacer es confiar, En ese Dios que está cerca. Abandonarnos en Él. Y la mejor forma es adecuar nuestra vida, Sus preceptos y mandatos. Ese se convierte en vencedor. Fue la misma religiosidad popular, Que llevó, En esta tristeza de Colombia, En sus peores momentos, De sicariato y de narcotráfico, A tener incluso una virgen propia, Para los sicarios. María Auxiliadora. Iban allá a Sabanete, Le hacían los ofrecimientos, Y prendían las velas, Para que no les entraran las balas, Pero que ellos nunca fallaran al disparar, Y le consagraban a la virgen las balas. Eso es religiosidad popular. A Dios y a las realidades divinas, No se le puede ofrendar el mal, O la tragedia. Por religiosidad popular, Muchos manipulan las realidades de Dios, Para hacer magia blanca y magia negra. Tristemente tan común en nuestro municipio. Y mucha gente como que no le ve problema, No padre, Y la señora no es mala, No ella tiene al divino niño. Pero es magia blanca y espiritismo. A los santos no se les utiliza para eso. Un santo no necesita que le manden riegos. Los curas no trabajamos para las brujas del pueblo, Que mandan a bendecir siete botellas de agua, Bendecido por siete curas que sean párrocos, Porque no les sirve, Si son vicarios, Tienen que ser párrocos para que la brujería obre. Y por eso hay que tener mucho cuidado, Con esta realidad de religiosidad popular, Que terminan desfigurando la fe, Y terminan perdiendo la vida, Como en el caso de los hijos de Elí, Ellos la vida física, En el caso nuestro la vida espiritual. Por eso no se extrañen, Cuando ustedes traigan a bendecir objetos o agua, Que el sacerdote les pregunte, ¿Para qué necesita el agua? ¿Quién se la mandó? No es que es para un remedio y un riego, Que mandó una señora, Yo no trabajo para ellas. El agua se bendice en la iglesia, Como renovación del bautismo, No como remedio para cosas extrañas, Que la gente maneja. Para que ustedes no se dejen manipular, Ni desfiguremos la fe. Son realidades de Dios. Espirituales que usa la iglesia, Pero usadas para otra cosa. Lo mismo que hicieron los hijos de Elí. Por eso hay que tener mucho cuidado, Para no desfigurar nuestras realidades espirituales y religiosas, Puestas al servicio de la magia blanca o de la brujería. Luego en el texto del Evangelio, Seguimos en el capítulo primero de San Marcos. Sigue el Señor haciendo sus recorridos, Con la tarea clara de evangelizar y anunciar. Ahora sale un leproso a su encuentro, Y en una actitud de adoración, Dice el texto, Suplicándole de rodillas, Le dijo, Señor, Si quieres, Puedes limpiarme. A la manera de ver de muchos autores espirituales, Esta es la oración más perfecta, Que encontramos en todos los evangelios. Una necesidad urgida y sentida, Como era un leproso. Tener lepra en la época de Jesús, Era lo peor que le podía pasar a una persona. No solamente por la gravedad de la enfermedad física, Sino por el estado de marginación que esa enfermedad implicaba. Porque al leproso lo expulsaban de su casa, Lo expulsaban de la ciudad, Y le prohibían el ingreso al templo, Porque era impuro. Como toda enfermedad era consecuencia de pecados cometidos, Y la lepra era podrirse en vida, Inmediatamente eso marcaba que tenía que tener pecados impronunciables, Y por eso era impuro y era expulsado. Seguramente tenían que vivir los leprosos cerca a los cementerios, Para que quedaran allí en su último destino fácil de cargarlos. La necesidad era evidente, Era una urgencia. Pero este hombre de rodillas, Adora a Jesús, Y le hace una oración, Donde la voluntad del Señor está por encima de todo. Si quieres, puedes limpiarme. Así es que se le ora a Dios. No presionándolo, no obligándole, No poniéndole tiempos y plazos. Señor, si quieres, si es tu voluntad, Ayúdame, concédeme, sácame de esto. Y si después de pedir, Las cosas no llegan en nuestra vida, Pues hay que pedirle al Señor fortaleza, Para aceptar su voluntad y las circunstancias. Es que todos somos un poco inmediatistas, En las cosas que le pedimos al Señor. Y queremos que uno le eche al Señor tres Padres nuestros, Y inmediatamente salga el milagro que está pidiendo. Y así no es la relación con Dios. Les ponemos nuestra necesidad, Esperamos en el tiempo de Dios, Y le pedimos fortaleza, Para aceptar su voluntad. Así quedo estipulado en la única oración que Jesús enseñó, Que se haga tu voluntad, En la tierra como en el cielo. Pero eso lo tenemos que creer y vivir. Lo hicimos todos los días en el Padre nuestro, Pero terminamos también todos los días, Haciendo nuestra voluntad, Y nuestro querer, Y no el querer de Dios. Ante esta oración tan perfecta, El Señor no tardó, Inmediatamente dijo, Claro que quiero, Queda limpio. El que es capaz de someterse a la voluntad de Dios, Recibe todos los beneficios de parte de Él. Luego el Señor le da una orden, En dos tiempos. La primera es, Ve a presentarte al sacerdote. Cuando de pronto un leproso se curaba, Era el sacerdote de turno que estaba en el templo, El que tenía que hacer un examen físico, Y verificar que las carachas que tuviera el leproso, Ya no fueran contagiosas. Y si era así, Hacía un acta por escrito, Para que lo readmitieran en su casa, Le permitiera la entrada al pueblo, Y pudiera volver al templo, Al culto. Eso mandaba la ley de Moisés, Desde la época del Levítico, En el Antiguo Testamento. Por eso el Señor no se salta a esos preceptos, Hace el milagro, Pero quiere reincorporarlo, Según las tradiciones, Que traía el pueblo de Israel. Y la otra orden fue, No se lo digas a nadie. Jesús no quería publicidad. Jesús quería que la gente lo escuchara, Y abriera el corazón en virtud de la fe. Pero en Marcos, Es muy común ese tema que se llama, El secreto del Mesías. Jesús hace un milagro y prohíbe. Y entre más les prohíbe, Más hablan. Dice que lo divulgó en voz alta, Tanto que Jesús ya no podía entrar en los pueblos, En forma abierta para evangelizar. Porque lo perseguían como a un artista. Y él no quería ser populista, Quería era anunciar. Y al final del Evangelio de Marcos, Jesús le dice a las mujeres después de resucitar, Vayan a decir a mis hermanos que me verán en Galilea. Y dice el Evangelio de Marcos, Que ellas por miedo se callaron. Así es la naturaleza humana. No digan nada y hablamos. Vaya, hablen y nos callamos. Siempre como llevándole la contraria a Dios, Sin saber por qué. Más adelante Pablo lo va a reflejar diciendo, Yo hago el mal que no quiero, Y dejo de hacer el bien que sí quiero. Por eso es que pedíle al Señor que nos lleve a sintonizarnos con su querer, Con su palabra, con su metodología. Porque a veces queremos nosotros corregir a Dios en su forma de obrar. Es al contrario, tenemos que someternos a su voluntad. Gracias. 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 Gracias.